Sean bienvenidos una vez más a la Agenda Cocuyo, donde volvemos con las mejores recomendaciones para que puedan entretenerse en sus hogares. Esta semana traemos recomendaciones y unos invitados especiales. Hola, espero que todo esté bien. Soy Mary Montes. Me pidieron la recomendación del libro, una serie, una película para pasar esta pandemia. El libro que acabo de terminar, Terra Alta, de Javier Cercas. Los va a enganchar desde el principio hasta el final. Luego una serie que comencé a ver, que se llama The English Game. Una serie que cuenta la historia del fútbol, súper bien producida, con los detalles muy cuidados. No la he terminado todavía, estoy en eso, pero me encanta lo que voy viendo. Y una película, bueno, hoy se cumplen 73 años, el debut de Jackie Robinson. Quienes no conozcan su historia, hay dos películas fantásticas que las pueden buscar por YouTube, 42 y The Soul of the Game. Se las recomiendo para que se acerquen a Jackie Robinson. Hola, mi nombre es Neyser y al parecer vamos a durar un tiempo más en confinamiento y yo quería darle como algunas recomendaciones de cosas que pueden hacer en casa. Porque uno dice, no, es que ya no hay nada que hacer. Como dice la mamá de uno, siempre hay cosas que se le pasa que uno no las quiere hacer porque uno es un poco flojo y eso está bien, eso también está bien, no se preocupe, no se preocupe. Ok, primera recomendación, si tienes Netflix siempre puedes acudir a cualquier película que haya ahí. La única película que yo recomiendo en este momento es El Gran Pez porque es tremenda película, tiene un mensaje muy bonito y te va a hacer llorar, te va a hacer llorar. Entonces lo importante es que tengas agua a tu lado, ver la película y llorar porque llorar está bien, está bien llorar. Además te hidrata la piel, te la deja como suavecito, eso está bien. Esa es la primera recomendación. El Gran Pez. Y si no tienes Netflix, no importa, siempre puedes terminar viendo en YouTube la primera temporada de Somos Tú y Yo, que también es tremenda serie. Un elenco increíble. Y si no quieres ver nada, entonces puedes arreglar, puedes aprovechar todo este tiempo para arreglar el closet. Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo he sacado de mi closet. Ninguna, porque no lo voy a arreglar, ni lo he arreglado, pero ustedes pueden hacerlo. Es tremenda actividad. Ese closet tiene ahí como cinco años y medio, más o menos, desde que me gradué de la universidad, que nadie lo toca. Pero ustedes pueden hacerlo. Entonces, arreglar el closet es otra. Y si están buscando como una actividad un poco más ambientalista, más ecológica, con la cárcel, como con la naturaleza. Si tienen plantas, aquí está. Yo tengo plantas en mi balcón, y yo lo que hice fue nombrarlas. Entonces, todas mis plantas tienen nombre. Ella se llama Paola Isabel. Te la presento. Una buena muchacha, mira qué bonita. Luego tenemos a María de los Ángeles. Luego aquí está la sábila, que no puedo ser sábila. Y listo. Me encantaría mostrarte todo, pero son demasiadas. No seas nada. Siempre hay cosas que hacer. Y si no quieres hacer nada, no hagas nada. Está bien. Simplemente no salgas de tu casa, si no es necesario. Por favor. Hola, soy Naki Soto. La buena gente de Efecto Cocuyo me pidió compartir con ustedes qué estoy viendo durante la cuarentena para distraerme. Lo primero es hacerles una confesión. En este momento mi atención está igual a la de mi perro en un jardín grande, que brinca de allá para acá y de acá para allá. Más o menos está mi atención. Por lo que me he dedicado a rendirle tributo a los clásicos. Los clásicos me obligan a conectar con esas otras veces que los vi. A rescatar algunas memorias y creo que eso le ha hecho bien a mi ánimo frente a lo que me puede distraer. Yo tuve la fortuna de crecer con un papá que creía que cualquier niña podía ver películas de acción siempre y cuando le taparas los ojos justo antes de los disparos. Por eso Clint Eastwood es mi primer amor cinematográfico y aunque ahora mismo no tengo la paciencia para ver las historias de Harry Callahan, si puedo ver El Padrino, puedo ver Seven, puedo ver Pulp Fiction, puedo y estoy viendo. Además Gladiador, otro tipo de acción obviamente y de más reciente data zodíaco. Una perspectiva súper súper interesante porque no tiene que ver con el asesino propiamente o con atrapar al asesino, sino con las lógicas y las dinámicas de esos hombres que querían atraparlo. La segunda esfera de acción está asociada al llanto porque yo sí necesito llorar para drenar esta historia y ahí hay unos clásicos muy lindos como El eterno resplandor de una mente sin recuerdos como Big Fish, que es una preciosidad, la sociedad de los poetas muertos y de más reciente data historia de un matrimonio. ¿Cómo es eso que se termina una relación aún amándose? Yo creo que de esta cuarentena vamos a tener unas notificaciones sobre esta historia o Santísimo Cielo. La tercera y mucho más liberadora, obviamente las historias de aventura. Muy, muy, muy reciente esta maravilla de Spider, Spider-Man Into the Spider-Verse, creo que es esta historia, que es la historia del niñito picado por la araña, no Peter Parker, sino el chamito y la cosa arranca ahí, que pasa allí con todas las otras versiones de Spider-Man en el universo y cómo ese chamín puede resolver esa historia. Es una verdadera historia de aventuras deliciosa. De los clásicos están los cazafantasmas, igual es una historia divertida, puede ser muy boa para algunos, pero a mí me parece simpaticísima. Y con la introducción de los estudios Ghibli, obviamente Netflix gana de todo. Ahí tienen El viaje de Shihiro, ahí tienen Mi vecino Totoro y ahí tienen una de las mejores historias de amor de reciente data que se llama Your Name. Véanla con cotufas, con toallitas alrededor para llorar, porque es una preciosidad. Que les sea leve, que puedan con esta historia y nos seguimos leyendo en la nube. Y antes de finalizar la agenda les tenemos estas recomendaciones. El Festival de Cine Venezolano estará compartiendo cortometrajes en su página web. Como parte de la iniciativa Quédate en Casa podrán acceder hasta 40 cortometrajes de manera gratuita. Además, el festival realizará transmisiones en vivo por su cuenta de Instagram con algunos de sus realizadores y protagonistas. Para más información ingrese en la página del festival www.fesive.com o en su página de Instagram arroba Fesive. Maco Producciones presentará todos los viernes a las 8 de la noche el Instagram Live conocido como Concierto en Casa. Este viernes 17 de abril podrán disfrutar del dúo de la cantante Carmela Ramírez y el pianista Gabriel Chacárquez. Acompañados del pianista César Orozco y su esposa la violinista Samira Briceño. Además cuenta con la participación de Nexus Duo, conformado por la proautista Yaritzi Cabrera y el cuatrista de C4 Trio Héctor Bolívar. Todos residenciados en Estados Unidos. Y esto fue la Agenda Cucuyo. Volveremos la semana que viene con nuevas recomendaciones. Los invitamos a que dejen en la caja de comentarios sus recomendaciones de series, películas, podcasts o libros. Y esto fue la Agenda Cunas que adoró a toda esta parteña de C4 Trio en su página de C4 Trio en Pero también nos quedamos en la ciencia de C4 Trio y el día en un día cariño como Y esto fue la Lugas de la C4 Trio